ok voy a intentar instalar es la word linux en el computador en el clon en un computador antiguo que tengo con amd con procesador amd atlón y que ya tengo que ya mostré una conexión que tengo desde el computador desde este amd atlón hasta mi computador principal con un conversor hdmi por usb y adicional a eso también encontré un conversor de hdmi a dbi había hecho un vídeo con el conversor que era de bga hdmi pero ahora dentro de todo encontré un conversor directo de veía hdmi entonces intentaré hacer la instalación de es la word linux 15 esta instalación que se hace casi toda por línea de comandos entonces lo primero que dice es seleccione el teclado en t1 y enter para seleccionar el tipo de teclado y debería estar el qwerty en español tal vez aquí sólo funciona con las teclas al qwerty arriba lo vi tal vez este qwerty slash s enter you may need probar el el teclado a ver si perfecto es el teclado imagino que daríamos enter aquí ok the new now to quit the test para salir presione 1 1 y enter ok ahora tenemos que ingresar al root ingresar al login dar root r o t y enter perfecto creo que sigue configurar el disco duro así que tengo que saber que disco duro tengo sería fdisc fdisc-l mi disco duro mi disco duro actualmente se llama tipo de os o sea la partición antigua ah no solamente está detectando la ano si aquí está no lo veo 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 ah ok tendría que darle fdisc y aquí darle more enter ok, el disco interno sería el disco sda y tiene dos particiones sda1 que es una partición de linux y sda2 en teoría ya tengo el disco particionado sí, correcto 15 serían voy a hacer de nuevo el particionado entonces aquí y sdb1 y sdb2 serían las las particiones de la usb que estoy utilizando, la usb de ventoi entonces si quisiera volver a particionar el disco sda lo puedo hacer con fdisk o con cfdisk cfdisk creo que es así slash dev slash sda y aquí le daría enter perfecto aquí están las dos particiones tengo una partición de 4 gigas que sería la swap y una partición linux esta sería como la raíz y decía que era un sistema estaba particionado el label era dos así que está bien pero voy a borrarlas y voy a crear una partición swap un poco más grande delete voy a borrar esta y esto de aquí también le digo delete ok ya tengo el disco todo el espacio libre y voy a crear una partición donde dice 465 gigas vamos a dejarle casi 6 o 8 gigas quitémosle 457.8 gigas sería la partición de la raíz primaria perfecto tipo linux así que estaría bien y que en el espacio libre voy a crear una nueva partición que sería la swap y aquí tengo que cambiarle el tipo el tipo aquí linux swap tengo que buscar tipo linux swap arriba creo que lo vi 82 linux swap perfecto entonces creo dos particiones esta sería la sda1 para la raíz sda2 para la swap nada más no sé si está ya que ponerla tipo boteable dejemos la boteable a ver si es necesario aunque creo que ya no es necesario pero dejemos la boteable ok y ahora le decimos write está seguro debemos escribir que sí yes perfecto ya debió haber terminado ahora nos salimos quit 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 perfecto venga vamos a ver si aquí me acepta un clear ok ok ahora sí vamos a hacer la instalación de slackwarelinux15 entonces daría setup enter y aquí tenemos la ayuda el keymap creo que ya lo seleccioné español no creo que necesite cambiarlo el siguiente paso sería fijar la partición de la swap entonces damos ok y aquí ya detectó que tenemos la swap la partición sda2 si es la swap ok aquí por si queremos verificar que esta partición esté bien o esté mal digámosle que no enter ok perfecto configurada la swap por favor seleccione la partición de la raíz entonces sería la sda1 enter el formato perfecto formato rápido enter y aquí seleccionamos el formato de la partición raíz que sería ext4 enter y aquí ya está formateando la partición raíz sda1 de 458 gigas con el file system ext4 y vamos a agregar la información al archivo fs tab enter partición fat common use doss have been found aquí dice que ha detectado otras particiones tipo fat me imagino que debe ser la partición de de la usb así que aquí le digo que no creo que no lo necesito ok el siguiente paso es seleccionar el medio de instalación entonces el primero va a ser seleccionar desde cd o dvd a pesar de que estoy utilizando una usb de instalación pero por dentro hay una imagen iso entonces es como si fuera un dvd entonces la número 1 y enter perfecto scan démosles automático a ver si lo detecta perfecto ahí detectó la imagen iso dentro de la usb de vento y vaselinos ahora vamos a seleccionar los paquetes que queremos instalar creo que es la primera vez que instalo así que dejaré todo quieto ok aquí tenemos entorno de escritorio xfce y también está kdeplasma voy a quitar kdeplasma y voy a dejar solamente xfce con el espacio marco desmarco en teoría marco todo excepto kdeplasma así que se instalaría del entorno de escritorio xfce enter ok luego sigue select prom modes aquí dice que lo recomendado es full déjole full entonces enter ok ya se está instalando vamos a prender la cámara del móvil nuevamente entonces ya supuestamente se está instalando slackware linux la versión 15.0 en mi poderoso computador clompack amd amd atlum con 4 gigas de ram y que tiene una motherboard marca asus m2 n e sli 4 gigas de ram y el disco duro es un disco de mecánico de 500 gigas esto me imagino que va a tomar media hora por lo menos que va a tomar un disco y no 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 ¡Suscríbete al canal! Parece que ya terminó la primera parte Unos 30 o 25 minutos Sigue, desea crear una USB para el boot Esto se usaba antes, creo que ya no es necesario Aquí le damos a Skip Perfecto, dice Si queremos instalar Lilo Todavía usa Lilo Lilo, Lilo Bueno, voy a Voy a Skip, voy a saltar este paso Y voy a tratar de instalar Group Entonces, no instalar Lilo Enter Ok, aquí le digo que sí Ni idea que sea, pero que sí Configurar la red, que sí Enter the hostname 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 Pongámosle Slackware Sería el nombre del computador Enter El domain El dominio Local Local Local.host Algo inventado Enter VLAN ID No necesitamos esto N de no Enter Perfecto Perfecto Si queremos que se autoconfigure Utilizando Bien sea de HCP O Network Manager Dejámoslo con Network Manager Ok, Enter Your Network System Está configurado Digámosle que sí Ok Yes La configuración básica De la red completa Ok Y ahora Confirmar los servicios Que van a correr Al inicio Dejámoslo Dejámoslos Que están por defecto Ok Enter No moví nada Desea configurar Algunas Fuentes No Enter El reloj Está configurado En la hora local O UTC Creo que está UTC Ok Y seleccionamos La región Aquí buscaríamos América Bogotá Estoy en América Bogotá Aquí arriba Bogotá América Enter Este paracom Will Create X X And B X B Sin Licks ¿Cuál es el editor De texto Por defecto? Tenemos Elbis NBI Y BIM Creo que vamos a dejarlo En BIM No es tanano Tendríamos que usar BIM O BI IMPROVE Ok Luego X Seleccionar el Windows Manager Para Para la sesión X Ah, perfecto Ya habíamos seleccionado XFCE Que sería la primera línea Enter Warning No hemos detectado No se ha detectado El password De root Desea marcar Fijar el password Yes New password Ok Y escríbalo de nuevo El password Se actualizó En forma exitosa Y Enter System configuration And installation Complete You may now Reboot your system Aunque todavía No puedo dar un reboot Porque no he instalado El gestor de arranque Le dije que no quería Lilo Y quiero instalar Group Pero no me dio La opción De group Tendría que instalarlo En forma manual El group Entonces Se supone que ya hicimos Todos los pasos Aquí le daría Exit Please remove Ok Pero no quiero reiniciar Quiero quedarme en una shell Para instalar el group Y acudimos a La wiki de Arch Para instalar el group Ay dios Ok Entonces haría un chroot Chroot Por aquí tengo los Mnt Slash Binbash Creo que es así Y luego tenía que dar Un Source Etc Profile Perfecto Perfecto Y el siguiente paso Entonces sería Instalar el group Sería algo así Vamos a ver si Group Install Lo que dice la wiki Menos menos force Menos menos target Igual Dice que esto es un I386 PC No así I386 Menos PC Espacio Menos menos Recheck Menos menos Boot No Boot Directory Igual Slash Boot Espacio Y vamos a instalar el group En Slash Dev Slash SDA En todo el disco duro Se supone que así Estaría bien la instalación Del group Installing Dice que no hay errores Y entonces ahora si le Actualizamos el group De nuevo Group Menos Mk Config Con el primero lo instalamos Y con este Lo actualizamos Para que detecte El kernel Slash Boot Slash Group Slash Group Cfg Estos comandos Los encontré En la wiki De arch Creo que así Está bien Así está bien Y enter Ok Aquí detectó El kernel 5.15.19 Perfecto Se supone que entonces Ya podríamos darle Un reboot Démosle aquí Un exit Démosle aquí Un reboot A ver si lo acepta Y ahora si retiramos La usb De convento Y Y si tenemos suerte Instalamos Slackware Linux 15 Tenemos el group Perfecto Se supone Enter Voy a hacer ế No 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 Yo solo le di el password de root, no he asignado un usuario, creo. Aquí pequeño dice que hay un login, vamos a escribir root que es el único que tenemos disponibles, y el password, perfecto. Ahí ya tenemos el ingresamos, y se supone que tenemos que, a ver, si tenemos una terminal de comandos, tal vez daríamos start x. Y esto debería lanzar xfce, como root. Aunque el siguiente paso sería crear nuestro usuario. Pero aquí tenemos un mouse. Perfecto, xfce. Aunque la resolución no imagino que está a 1920 x 1080, tal vez. Vamos a ver si lo lograra. No, no entiendo. No detecto nada. No alcanzo a leer nada. Voy a abrir una terminal de comandos. Pero ya lo otro sería conectarle el monitor normal. Me imagino que se configuró a 1920x1080. Que es la configuración de la capturadora de video. Aquí aceptará control más. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Puedo aumentar el tamaño de la letra para poder leer algo. 21 creo que dejé. ¡Gracias! 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 LS, tenemos LS, Free-H, hasta el teclado quedó en inglés, DF-H, tal vez faltó cambiar el teclado, la disposición de teclado, no sé, esta instalación está ocupando 13 gigas de espacio en disco, ok, le he dado un Start X, había algo adicional y es que yo puedo arrancar, o sea, utilizar el Display Manager, y era, ok, iría, clear, le doy un CD, slash, etc, ok, ahí está el teclado en inglés, etc, y había un archivo, bim, initap, y en este archivo, aquí dice que Slackware arranca en el Room Level 3, eso significa que si estamos en el Room Level 3, no podemos ingresar en forma gráfica, en forma automática, y teníamos que dar Start X, y para cambiar eso, entonces aquí le escribimos un 4, Start en el Room Level 4, ok, y como estoy en BIM, aquí tengo que dar una, ya no recuerdo una A, no, así, y aquí ahora sí, el número 4, ok, Escape, ya le cambié del 3 al 4, y creo que es lo único que hay que cambiar, entonces, dos puntos, ahí ahora dónde están, dos puntos, aquí, dos puntos, WQ, perfecto, aquí le daría un Exit, y voy a reiniciar, a ver si puedo, o si arranca directamente, el Display Manager, Logout, Logout, aquí demoleo un Restart, a ver si reinicia, de nuevo el Gestor de Arranque Group, la idea es que me muestre el Display Manager, la idea es que me muestre el Display Manager, aunque ahí aún todavía estamos como root, no he ingresado a un usuario, perfecto, aquí está un Display Manager, no sé cuál será, pero aquí está, a ver si lo acepta, a ver si lo acepta, ok, aquí está nuevamente el ratoncito de XFCE, y tenemos entonces instalado Slackware 15, en el Supercomputador Asus M2NESLI, quedaría pendiente, ponerle ya una captura, un monitor externo, para que la resolución de pantalla, sea un poco menor, porque así como está, ya no mis ojos no alcanzan a ver, aquí creo que dice Settings, Panel, Window, Display, creo que esto que está aquí es Display, creo que aquí dice Display, ojo a ver si lo puedo, cambiar, cualquiera menos ese, este cuál será, a playa, a ver, aquí está la primera vez, 1280 por 960, keep, 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 Dejémoslo en 1280 por 720, que sería 16.9. Apply. Ok, el mouse se mueve. Difícil manejar el mouse. Pero vamos a terminar con About XFCE. Perfecto, entonces, instalado Slackware 15.0, 64 bits, en mi computador AMD Athlon, con una motherboard ASUS M2N SLI, disco duro mecánico de 500 GB, 4 GB de RAM. Bien, quedaría pendiente cambiar o crear el usuario. Pero eso ya es carpintería. Shootdown. ¡Hum! Işıkıması benedir. Gracias.